¿Cuál es el segundo tumor sólido benigno? Está regalado. ¿Cuál era? Hiperplasia nodular focal. ¿Cuál es la lesión quística más frecuente del hígado? El quiste simple. En general, la lesión hepática benigna más frecuente del hígado es el quiste simple. La lesión, no estoy diciendo si es tumor, no estoy diciendo si es quiste. La lesión en general más frecuente benigna del hígado es el quiste simple. Si les pregunto, tumor sólido más frecuente, hemangioma cavernoso. Si digo tumor quístico o lesión quística más frecuente, es el quiste simple de todas maneras. La característica es bien importante ahí. La ubicación más frecuente del quiste hidatílico en el abdomen es el hígado. ¿De acuerdo? ¿Qué lóbulo hepático derecho general? El lóbulo hepático derecho es más frecuente en el hígado. Noventa y seis. Paciente de trece años, procedente de Arequipa, con diez días de fiebre. Posteriormente presenta dolor en cuadrante superior derecho en abdomen, ictericia y diarrea. Al examen físico presenta hepatomegalia y efusión pleural. ¿Diagnóstico? Ojo, Arequipa es la clave. Misti, Ciudad Blanca. ¿Qué es? Acá tienen que ver que hay algo importante, ¿no? Fuera que sea de Arequipa. Diez días con fiebre. Diez días con fiebre, con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Y generalmente tiene hepatomegalia. Dolor, fiebre, hepatomegalia. Diez días empezará en un absceso, ¿no? Tiene que pensar en un absceso hepático necesariamente. Eso es lo que llama la atención siempre de los pacientes. El hecho de que sea de Arequipa no es ningún factor de riesgo ahí, por si acaso. Probablemente por la ameba, probablemente. Eso no pueden definir. No pueden definir si es piógeno, si es parasitológico, no. Pero acá lo que llama la atención es diez días de fiebre, dolor en hipocondrio derecho. Y esto es otra cosa que también debe hacerlos pensar. La efusión pleural. La efusión pleural es muy frecuente en el lado derecho, en los pacientes que tienen absceso. Precisamente por irritación diafragmática, ¿no? Otra cosa que se ve es, aparte de la hepatomegalia dolorosa, cuando le toman una radiografía de abdomen simple, encuentran elevación del hemidiafragma derecho, ¿no? Y al lado de la efusión pleural. Eso es típico de un absceso hepático. El absceso hepático amebiano, ¿con qué se trata? Con metronides o yodoquinol, con cualquiera de los dos. Pregunta 97. ¿El germen más frecuente encontrado en el absceso hepático piógeno es? Si estamos hablando de piógeno es bacteriano, ¿no? Si estamos hablando de parasitario es el ameba. ¿Cuál es el más frecuente de los piógenos? Siempre piensen en E. Esa es una pregunta que no deben de fallar. E. coli es el más frecuente en el absceso hepático piógeno. Mujer de 75 años de edad sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso, vómitos alimentarios y vidiosos. Se diagnosticó de cólico biliar, se pautó tratamiento espasmolítico, pero la paciente empeoró clínicamente apareciendo fiebre, distensión abdominal y disminución de peristaltismo. En la radiografía de abdomen tiene asas de intestino delgadas dilatadas con niveles hidroaéreos, ¿no? El patrón en escalera que le llaman. Y pequeña densidad de calcio en el cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. ¿Diagnóstico? Eso es algo también es el cuadro clínico típico de lo que quieren buscar. ¿Qué es un hilo biliar? El hilo biliar es la obstrucción que se produce en el intestino delgado por un cálculo que ha migrado desde la vesícula hasta cualquier parte del intestino delgado. Usualmente es la válvula ilocecal. ¿Qué pasa con un cálculo? A veces es un cálculo grande que erosiona la pared de la vesícula. Hace una fístula vésico-duodenal o vésico-intestinal, lo que ustedes quieran, y esa piedra, ese cálculo, empieza a pasar por todo el intestino delgado. Y va a llegar un momento en que agarra y se impacta en la válvula ilocecal. Como es pequeña la válvula, se impacta y produce obstrucción intestinal. Eso se llama hilo biliar. Es una obstrucción, básicamente. ¿Y qué van a encontrar? Aparte de la obstrucción intestinal, van a encontrar hilo biliar, porque tiene una fístula por donde salió el cálculo, precisamente. Eso es lo típico de un hilo biliar. No se viene. El tratamiento quirúrgico, usualmente, es una obstrucción intestinal, de todas maneras. Pregunta 99. ¿El tumor maligno más frecuente de hígado? Sí, siempre marcan hepatocarcinoma y no es cierto. El tratamiento más frecuente de un... Perdón, el tumor maligno más frecuente de hígado es la metástasis hepática. Y el segundo tumor maligno más frecuente es el hepatocarcinoma. Tengan cuidado porque a veces pueden preguntarles o les pueden cambiar el examen y dicen, ¿el tumor primario maligno más frecuente de hígado es? Hepatocarcinoma. La palabra primario les hace la diferencia ahí, ¿no? Esa es la palabra. Tengan cuidado entonces, lean bien siempre eso. Una paciente de 34 años de edad presenta un cuadro de cirrosis descompensada con asitis y encefalopatía. Se detecta virus C y un hepatocarcinoma de 3 centímetros en el lóbulo hepático derecho. ¿Tratamiento? Ahí viene la duda del millón. ¿Qué haces, no? O sea, ¿qué haces con un paciente que tiene hepatocarcinoma, cirrótico y todo eso? Para eso utilizan lo que son... Las guías de hepatocarcinoma dividen el tratamiento de hepatocarcinoma en cinco formas de acuerdo a la clasificación. Existen cinco grados. El estadio A, el estadio B, el C, el D y el E. El estadio A es el estadio muy temprano. Un estadio muy temprano implica un tumor hepático menor de 2 centímetros. Eso es muy temprano. Nunca encontramos eso acá. Nunca. El estadio B es el estadio muy... El estadio temprano. El estadio temprano es un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros. ¿Ya? Uno menor de 5 o 3 tumores menores de 3. El estadio siguiente es el estadio intermedio. En el intermedio es un tumor mayor de los tamaños que se mencionan, 6, 7, 8 centímetros, sin invasión por tal. ¿Ya? El intermedio es sin invasión por tal. El D es un paciente que tiene un tumor de cualquier tamaño con invasión por tal. Ese es el estadio avanzado, el D o avanzado. Y el E es un estadio terminal en el cual ya hay metástasis a distancia o carcinomatosis. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da el tratamiento? El estadio A o muy temprano, un tumor menor de 2 centímetros, lo que se hace es una resección quirúrgica. O sea, se reseca el tumor. Eso es lo que se hace. Ese es el tratamiento. El B, el estadio B, el estadio temprano, un tumor menor de 5 o 3 tumores de 3, tiene dos formas de tratar. Ahora, uno, si cumple condiciones, va a trasplante hepático. Si no cumple condiciones, va a ablación por radiofrecuencia o inyección percutánea de etanol. Ablación por radiofrecuencia o inyección percutánea de etanol. Bueno, explico rápido. Si tienes un paciente de 85 años, alcohólico, promiscuo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, con hepatocarcinoma de 4 centímetros, ¿lo mandas a trasplante? No, no puedes mandar a trasplante. No tienes mayor esperanza de vida y tienes una comorbilidad altísima. Entonces, no puede pasar a un trasplante hepático. ¿Qué le harías? Una ablación por radiofrecuencia o una inyección percutánea de etanol. ¿Qué es eso? El radiólogo intervencionista lo que hace es punzar por vía percutánea y le inyecta etanol. Inyección percutánea de etanol. Entonces, disminuye el tamaño del tumor. Esa es una inyección percutánea de etanol. ¿Qué es la ablación por radiofrecuencia? Lo mismo, el radio de intervencionista entra con un catéter por vía percutánea y quema el tumor por radiofrecuencia. Eso es lo que se hace. Punto. Tienes un paciente de 30 años, no tiene ninguna comorbilidad, es un paciente sano, no alcohólico, no tiene ningún problema y ha sido por una hepatitis B crónica que ya está tratada. ¿Qué le hacen? Y tiene un tumor de 3, 4 centímetros. Va a trasplante. Un paciente que se beneficia realmente de un trasplante es un paciente que vas a esperar una, que tenga una esperanza de vida larga, no. Entonces, eso es de acuerdo a la consideración general. Tienes que evaluar bien al paciente. Estadio C, estadio intermedio. Un tumor de 6, 7, 8 centímetros, pero sin invasión por tal, lo que se hace es quimioembolización transarterial. Quimioembolización transarterial. ¿Qué es eso? Por vía transarterial, lo que inyectas es quimioterápicos. Doxorubicina, daunorubicina, 5-fluorosicido, lo que ustedes quieran. Lo que el oncólogo en este caso decida. Es una quimioembolización transarterial. Estadio D. Si es un paciente que tiene ya invasión por tal, de cualquier tamaño, el tratamiento es con sorafenib. ¿Qué es el sorafenib? El sorafenib es un inhibidor multiquinasa que se da por vía oral. ¿De acuerdo? Se da por vía oral, o sea, o pastilla o mágica, ¿no? La esperanza de vida de un paciente que tiene estadio D, en este caso cáncer avanzado de hígado, es de 8 meses. Cuando uno le da sorafenib, la esperanza sube a 11 meses. Es un tratamiento sumamente caro. Es caro y realmente solo sirven pacientes con cirrosis Child A y con hepatocarcinoma. O sea, realmente, a pesar de eso, las guías favorecen su uso. Aunque la esperanza de vida realmente es malo. Si es un estadio E y es un estadio cuando hay metástasis a distancia, esperanza de vida de 3 meses y no hay absolutamente nada que hacer. Pregunta 100. En fin, entonces, hepatocarcinoma de 3 centímetros, un paciente de 34 años con hepatitis C, ¿qué hace? En coro. Tengo un humor de 3 centímetros. Un trasplante hepático, tienes que hacer. Te acabo, ¿no? Es con eso que se da su sueño. Sí, usualmente se compensa, pero el tratamiento al final de elección, diga, porque él te pide tratamiento de elección a la larga, ¿no? Sí suele ser el trasplante hepático, ¿no? Lo compensan en este caso. Doctores, tengo unos minutos para preguntar lo que ustedes deseen. Pues recuerden que hablar rápidamente así de cada tema, he tratado de tomar lo más importante de cada uno de los temas. Me imagino que tendrán de repente dudas. ¿Sí, doctora? En un lactante, usualmente en los niños menores de 2 años es el pólipo rectal, pero no es realmente una hemorragia digestiva baja. Es una rectorragia. La causa más frecuente de rectorragia en niños menores de 5 años suele ser el pólipo rectal, pero eso es rectorragia. Si la hemorragia es masiva, es abundante, es marcada, es un divertículo de Mekl. No hay duda de eso. Pero un niño que presenta, si ustedes tienen hijitos y el bebé ven en un momento que hace su deposición y ven sangre y obviamente no es diarrea, lo más probable es que tenga un pólipo rectal. Y el pólipo rectal se reseca endoscópicamente con un colonoscopio nada más. Pero no es abundante, no es masivo. El masivo es divertículo de Mekl, lejos. Otra pregunta. ¿No tienen dudas, doctores? Yo tendría 100 mil dudas. He dictado 3 años de especialidad en 4 horas. Tienen que preguntarme lo que quieran. Es el momento preciso. ¿Te refieres al tipo histológico o te refieres a la ubicación? Ubicación más frecuente es mucho más frecuente. Si hablamos de toda la parte periampular, lo más frecuente es cáncer de cabeza y páncreas. Si quieres hablar solo de vía biliar, es el colangiocarcinoma. La ubicación más frecuente del colangiocarcinoma suele ser distal, el colangiocarcinoma distal. Y el nombre que tiene el colangiocarcinoma de la parte biliar se llama tumor de Klatskin. Que es, por ejemplo, una buena pregunta que han podido hacer. Y eso también pueden preguntar. Entonces, un colangiocarcinoma de la bifurcación de la vía biliar se llama tumor de Klatskin, por ejemplo. Pero no es muy frecuente. Es más frecuente el colangiocarcinoma distal. Sí, generalmente, que no toman usualmente, es mucho más específico, ¿no? La clasificación de acuerdo a las ramas tomadas o la ubicación que tiene la parte superior. ¿Otra pregunta? La verdad, habría que verlo con un pediatra, pero la verdad es que yo nunca he visto ni un Dubin-Johnson en rotor. Ninguno de los hospitales Minsa que he estado realmente he visto, yo imagino que sí tienen una casuística, pero debe ser muy baja. Realmente debe ser muy baja. Pero creo que eso habría que verlo más con un pediatra que tiene más incidencia. A nosotros casi ya no nos dan esos pacientes, porque los manejan básicamente los gastropediatras. ¿Otra pregunta, doctor? El Krieger-Nachar. Sí, el Krieger-Nachar, existe dos tipos de Krieger-Nachar, ¿no? Que son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es un Krieger-Nachar en el cual hay una ausencia total de lo que es la UDP-Glucoronil transferasa. Y el tipo 2 es uno que tiene déficit parcial de UDP-Glucoronil transferasa. Por consiguiente, hay bilirrubinemia indirecta marcada, sobre todo en el tipo 1. Como no se puede conjugar la bilirrubina directa, hay una hiperbilirrubinemia tan marcada que llega hasta más de 20. Le da kernicterus y el paciente se muere. El bebé con Krieger-Nachar tipo 1 generalmente muere rápidamente. El Krieger-Nachar tipo 2, como tiene todavía algo de conjugación, tiene mayor esperanza de vida usualmente, ¿no? A veces terminan en trasplante ellos, ¿no? Dependiendo de lo que haya. Si el tipo 1 y el tipo 2 es frecuente. ¿Utra cosa más? Sí. El síndrome de Miritsi también es una patología dependiendo del grado de obstrucción. ¿Qué cosa es el Miritsi? Es un cálculo que hay normalmente en la vesícula, pero ese cálculo de vesícula lo que hace es comprimir el conducto colédoco. Entonces, al producir compresión del conducto colédoco por el tamaño, produce una obstrucción generalmente de la salida de bilis, de la dolor, ictericia generalmente. Lo clasifican hasta en cuatro tipos dependiendo del grado de erosión que haya e incluso si ya hay fístula ya se llama tipo 4. Pero usualmente es una compresión del cálculo de vesícula al colédoco. Clínicamente, o sea, te ponen un caso clínico, ¿no? Te ponen un caso clínico en el cual pueden apreciar, te pueden poner un gran cálculo que se presente en vesícula y que está produciendo una estenosis o estrechez del conducto colédoco. Eso es lo que te van a poner usualmente en un caso clínico. Y lo otro que es típico, lo que tiene dolor, ictericia que puede presentar en un momento. Usualmente no da fiebre porque no da colangitis, sino es más que todo el dolor por compresión. Te pueden poner que la vía biliar es normal en la parte distal, con lo cual tienes que descartar una coledocolitiasis, ¿no? Pero sí, como es un cálculo que se ve en vesícula y comprime, generalmente da dilatación de vías biliares intrepáticas. Es más superior que otra cosa en el MIRITSE. ¿Otro más? Usualmente es 5 años, lo normal, cada 5 años. Si es una gastritis que no tiene mayor intercurrencia, cada 5 años, ¿sí? Es lo ideal. Y esto vamos hablando en paciente mayor de 40 años, ¿no? Cada 5 años si es que no hay mayor problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, doctor. ¿No cierra? Es una muy buena pregunta. Usualmente los pacientes que tienen úlcera, la mayoría se relacionan a Gicobacter. El 90% de úlceras duodenales están relacionadas a Gicobacter. El 60% de úlceras gástricas están relacionadas a Gicobacter. Todo paciente con úlcera tienes que tratar para Gicobacter si es que fuera positivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo primero tienes que dar de tratamiento? En un paciente con úlcera duodenal, 4 a 8 semanas de inhibidor de bombe de protones. En un paciente con úlcera gástrica, 8 a 12 semanas. Después de eso hay que hacerle control endoscópico y revisar si la úlcera ha cerrado. Si la úlcera no cierra, tienen que tomar biopsia de la úlcera porque la probabilidad es que sea una neoplasia. Entonces, hay posibilidad de neoplasia. Cuando no cierra y no se da tratamiento para Gicobacter pylori. Siempre hay que dar tratamiento. Y si no cierra, piensen en que puede ser una neoplasia, ¿no? Que tiene una forma úlcera. Es bien. El linfoma MALT usualmente tiene una forma diferente de presentación. Pero el linfoma asociado al Gicobacter pylori, lo que requiere es un tratamiento. Para empezar, en el MALT no solamente ves la úlcera, sino ves muchas veces la infiltración generalmente. Entonces, el linfoma MALT es uno de los pocos tumores que con tratamiento antibiótico, o sea, tratamiento para el Gicobacter, mejoran notablemente. Hay un porcentaje pequeño de linfomas MALT que después del tratamiento para el Gicobacter todavía persisten. Esos pueden ir a cirugía. Podrían ir a cirugía. Pero sí, el linfoma MALT es por el Gicobacter y sí mejora con tratamiento antibiótico. No, sí, lo mencioné. ¿Amoxi, caritro y omepra, no? A eso me refiero con terapia segunda línea. Cuando uno da una terapia primera línea, tienes que ver si el paciente ha adherido al tratamiento para empezar. A veces han tomado cinco días y te dicen, sí he tomado, pero no toman nada. Entonces, algunas personas lo que hacen es volver a darle la dosis por 14 días. Si empezaste con la dosis de primera línea por 14 días, lo que haces es pasar a la segunda línea. Bismuto, tetraciclina, metronidazol y unidor de bomba. También por 14 días. Si no te mejora con eso, utilizas terapia de tercera línea. Que es muy variable de acuerdo a la, primero a la ubicación de geográfica, segundo a la capacidad clínica del paciente. Ya utilizan moxifloxacino, levofloxacino, ¿no? Con amoxicidino, dependiendo de la resistencia. Lo ideal sería hacer resistencia antibiótica. O sea, agarrar el Gicobacter que tiene el paciente, cultivarlo y hacerle un antibiograma. Y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Usualmente no lo hacen, ¿no? Usualmente tampoco se hace. Entonces, el paciente que es refractario a tres tratamientos, lo que se hace es seguimiento endoscópico cada cierto tiempo. No todo paciente con el Gicobacter hace cáncer gástrico, es la verdad. De esta clase que serán como 50, 40 están con el Gicobacter. Es la verdad. Y no los 40 van a tener cáncer gástrico, ¿no? Entonces, lo que se hace es valorar el riesgo fundamentalmente. Y se hace seguimiento endoscópico cada tres, cuatro años, ¿no? Ah, los tumores GIST es una cosa que es bastante frecuente en nuestro medio, pero no es muy preguntado en los exámenes. Pero sí, ¿qué cosa es un GIST? El tumor GIST es un tumor estromal. Se llama un tumor, es un tumor subepiterial o submucoso. Cuyo ubicación más frecuente en el tracto gastrointestinal es el estómago. Pero puede haber tumores GIST desde esófago hasta la parte rectal. Un tumor GIST generalmente tiene la peculiaridad de parecer una compresión extrínseca, porque la mucosa usualmente del tracto gastrointestinal no está alterada. Puede haber que esté erosionado, porque algunos pueden mostrar hemorragia digestiva porque se erosionó el tumor GIST. Pero es un tumor submucoso o subepiterial y eso es el primer dato. No es mucoso como los tumores normales. Son variables también, porque los tumores GIST pueden ser de diferentes tirpes. Pueden ser de origen muscular como los leiomiomas. Pueden ser de origen neurológico como los shuanomas, por ejemplo. Son casos bastante raros. Una de las características clínicas que presentan fundamentalmente es hemorragia digestiva. Llegó a erosionarse y tienen que ver. Otros son muy incidentales. Van por una dispepsia común y corriente, ¿no? 50, 60 años. Le haces una endoscopía y te encuentras una lesión submucosa, así que está colgando discretamente de 1 o de 2 centímetros. Cuando tiene 1 o 2 centímetros se observa nada más. Porque no le puedes tomar ni biopsia, porque la biopsia es mucosa y el tumor está por debajo de eso, ¿no? Cuando el tumor está entre 2 y 5 centímetros, muchas veces lo que requieren es el nuclear, o sea, sacarlo. Algunos sacan endoscópicamente y finalmente si el tumor GIST es grande, se opera. Se tiene que operar. Es quirúrgica la resección del tumor GIST. Algunos como tienen una tendencia genética, le dan IMATINIF, ¿no? Para tratar de reducir el tamaño del tumor. No es muy frecuente, pero sí lo hice en una de las clases anteriores del GIST, porque en el examen MIR de este año tomaron una pregunta de tumores GIST. Entonces ya tienen que saber, por lo menos su ubicación, saber que es más frecuente en el estómago, puede presentarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, puede ser curado en algún momento con IMATINIF. Los tumores menores de 2 centímetros se observan. Si crecen, se operan. Si son mayores de 2 centímetros, se operan. Punto. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Y una de las complicaciones más frecuentes que tienen es la hemorragia digestiva alta, porque se pueden erosionar. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Hambre? Listo, doctor. No empeoren sus dispersiones. Entonces, muchas gracias por su atención.